¡Efecto! ¡Hurri! ¡Eso! Cuerpo de cadetes, a discreción, descanso. La Paz, la Paz, 29 de Marzo del 2022. Orden del día número 57 para el día de hoy martes. Se pone firmes en la parte de la CIA. Estamos en alguna aula, no sé qué es lo que vamos a aprender, pero se ve que sí, estamos en clase por algo. ¡Sentarse! El descanso. Para ser policía no es solo físico, es también mental. Profesor. Firm encargado. ¿Qué tiene ahí? Estaba revisando el teléfono. ¿Quién es? ¡Pague, pague! ¡Lo guarda! ¡Una! ¡Dos! ¡Uno para la Academia! Esto es el cuaderno que nos dio en la mañana para escribir cualquier tipo de nota y con la pluma. Siempre cuando alguien, alguna víctima quiere decir algo, antes de que olviden, aquí se lo escriben. ¿Quién es un patrón de policial? Es una operación policial que rápidamente realiza la policial. Está continuadamente. ¿Por qué? A diario. A diario. ¿Quién se duerme sin? No, no señor. ¿Qué le pasa? Estamos 100% despiertos. Creo que Gazú y yo tenemos que hacer pechadas por dormir durante la clase. ¿Quién es más antiguo? Yo soy más antiguo. ¿Qué procede ahí? De dos pechadas a Gazú. Ahí está. A ver. Uno, dos, tres y una para la Academia. Muy buenas tardes mi encargado Shin Fujiyama, permiso para hablarle. Hábleme. Muy respetuosamente la esperanza policial por un día, Gazú BBX, reporta que ya cumplió con su instrucción de las dos pechadas. Motivo por dormirme en clase. Ok. Siéntese, continúe. Descanso. Se perdió Ado. No volvió. Se fue al baño ya un rato y no volvió. Será que rindió. Será que tiró la toalla. Ado. Ya viene, bien Ado. No rindió. Volvió. Pluta. Si señor. Vente de Gazú. Que no hemos dormido. No. Más de 24 horas. Estamos. Vamos a ir a las calles para hacer patrullaje. Para poner en práctica lo que aprendimos. Las cosas están poniendo muy serio. Ya puede ver un chaleco anti bala. Eso es para cualquier cosa que puede pasar en la calle. Lo tiene muy protegido. Cuando quiere cargar algo como un bote de agua. No lo puede tener en la mano. Así se lo guarda. Ahí. Vamos a referirnos a ellos. Con todo respeto. Como puede ser una persona civil. Puede ser una persona de la policía nacional. Puede ser una persona del juzgado. Muy buenas tardes. Somos parte de la policía nacional. Por favor. Nosotros vamos a estar a la parte de ustedes. Aspirantes a policía por un día. Paso arreglado. Policia. Sí. Calzado pero emocionado para patrullar. Por la primera vez aquí en Honduras. Bueno ellos son los compañeros que nos van a apoyar. Bueno. A mí me han parado un montón de veces. Pero parar a alguien. Es la primera vez hoy. Buenas tardes. Mi comisionado Martínez Madrid. Permiso para hablarles. Hola. Respetuadamente les reporto que están formados. Los cuatro aspirantes a policías por un día de segundo año. Muchas gracias. Señores. Es muy difícil lo que están haciendo. Pero también es una oportunidad que ustedes tienen. Para saber cómo es la vida de un policía. Yo lo pasé hace 30 años. Gracias por formar parte de este proyecto. Quiero hidratarlos. ¿Me aceptan una bebida? Sí. Muchas gracias. Hace bastante calor, ¿verdad? Está fuerte. Sí. Bien. Déjenme expresarle de las culturas que yo más admiro. Es la cultura japonesa. Hay un dicho que dicen que la disciplina. pensará en algún momento a la inteligencia. Antes de venir aquí a la academia. Yo no sabía qué me esperaba. Él es mi hijo. Aunque no me parezca. Julio César. Es uno de los niños que creció conmigo. Me había dicho que siempre quería ser policía. Tenía miedo por él. Yo no sabía cómo sería el trato. A los reclutas nuevos aquí en la academia. Tenía mis dudas. Pero después de pasar dos días aquí. Con toda la confianza en mi corazón. Me siento muy bien. Si mi hijo Julio César. Mi hijo que tanto he querido. Un joven con mucha disciplina. Decide matricularse aquí. Que yo sé que estaría en buena mano. Un fuerte aplauso. Un aplauso. Muchas gracias. Tiene nuestro compromiso. Para que el día que vaya a hacer los exámenes de admisión. Estar presente con mi equipo. Para verificar que la evaluación sea justa. Y que él tenga la oportunidad de ser becado. Y obtenga su licenciatura. Y el grado de oficial en cuatro años acá. Miren señores. Cuando lo vean afuera en la calle. Salúdense. Que ambos portaron este uniforme. Y ambos forman parte de una hermandad. Entendido. 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 Comisionado. Martínez. Con pisada de frente. Paso redoblado. Mer. Uno. Uno, dos. Uno, dos. Aquí voy. Aquí voy. Una USB con el emblema de la policía. Y. De Jaica. De Japón. Ya vio. Lo especial. Por eso es que la trajimos. A continuación van a salir a hacer unas tomas con estos patrullajes. Con el fusil 5.56 Kalil. De origen israelita. Que es uno de los mejores. Y también con ahí la del desierto. Que es una de las mejores armas en milímetros. Esto siempre trata de acomodarse. La posición. Siempre. Donde no haya nadie. O algún objeto al que podamos dañar. Que no sea. ¿Dónde coloco esto aquí? Este lo tengo que colocar acá. Este es demasiado potente. Si usted viene y dispara. Lo hace aquí. Se puede lastimar el brazo. Si lo hace aquí. Se puede fracturar. Entonces aquí tenemos un huequito. Usted solo se lo acomoda. Trata de fijar al objetivo. Alinear esta mira. Con esto. No sé si lo grabé. Sin presionar el gatillo. Nunca, nunca. Ponga el dedo en el gatillo. Sin que usted ya tenga fija. El lugar en que usted va a disparar. Y pesa esto. Pesa. Es que se alcanza el brazo. De allá donde sale la bala entonces. He aprendido las técnicas. Vamos a ver si aprendí bien. Paso uno. Tengo que ponerme en posición. De pierna a pies. En un anglo. Para sostener la fuerza. Que me va a dar ese tiro. Me lo coloco bien aquí. Me pongo dentro del hoyo. La marca. Respiro profundo. Y disparo. Y rápido. Y con calma. Esos son los pasos. ¡Listos! ¡Bien! A la primera pila enfrente. Abortar la red de patrulla que tienen a su frente. ¡Barre! ¡Listos! 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 Todos agárrense bien. No puedo creer que estamos con este fusil. Galil. Vamos a ir a patrullar en las calles. Aquí en la ciudad de La Paz. Una experiencia única. Ya los conoce a la 2. ¡Listos! 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 Dos filas. Dos filas. Dos filas. Dos filas. Rápido. Recuerden. Un equipo está dando seguridad. Y el otro está interviniendo. Recuerden que estar viendo a todos los ángulos. Mantener la perspectiva del entorno. Mi equipo. Arai Izquierde. Va a tomar por acá. Con cuidado. Americana. Morre. Primera vez que un japonés está haciendo un patriaje. Aquí en la historia de Honduras creo. Bueno, vamos a hacer nuestro trabajo. Ningún ciudadano que lleve un vehículo. Va a tener la dicha. Va a tener la dicha de llevarse un cono. Porque es como llevarse a uno de nosotros. Así que ustedes tienen que ponerse detrás de los conos. Un vehículo guiarlo aquí nomás. Aquí sería. Voy a guiarlo para poder verificar. Si él tiene sus documentos legales. Entonces usted me va a ayudar. Cualquier vehículo. No importa cuál sea. Tengo que tener las palabras correctas. Que voy a usar cuando voy a hablar con las personas. Porque a veces las personas pueden estar apresurados. Nerviosos. Preocupados. Entonces hay que hablarles con calma. Para no escalar una situación. Ya que ando armado. Bueno, tengo un poco de miedo. Pero bueno, es parte de la experiencia. Vamos a ver como es patrullar aquí en Honduras. Vamos a tener un vehículo. Y usted se va a presentar. Mucho gusto. Soy el aspirante a policía. Sin Jujillama. En este momento estamos haciendo un operativo de rutina. Por favor me permite sus documentos. Y acaso que ellos no tienen documentos. Pues vamos a proceder nosotros como propónderos. Está poniendo muy serio. Entonces Fuji. Usted lo que va a hacer. Es que va a ser mi compañero de seguridad. Usted va a estar conmigo. Usted va a ser mi mano derecha en sí. ¿Me entiendo? Sí. Usted va a estar protegiendo a mí. Y protegiendo a usted. Sí. Va a ser eso. Aquí. Venga, venga, venga. Aquí. Estoy en clase 2 de los buenos países de la Policía. De la Policía de Santos Vaso. Y estamos aquí haciendo un pequeño patrullaje aquí. A nivel de La Paz. Y necesitamos de que nos enseñe sus documentos. De si este vehículo usted es el dueño. Necesito su licencia. Fuji. Sí. Dame el favor de verificar si esta es la placa del vehículo atrás. Sí ahorita. Vaya a verificar si es la placa del vehículo. Sí. Está bueno. Es de él. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, bueno, bueno. Gracias, me ayudaste. Sí. A terminarse de ir a la placa. Cuando estamos en un equipo, uno no puede trabajar solo. Por ejemplo, si yo ando verificando la placa solo. Se me puede ir él. Entonces necesito el apoyo de un compañero mío. Que este caso fue usted. Gracias por haberme ayudado a verificar si la placa era. El muchacho sí estaba nervioso, pero... ¿Lo vio? Pero yo estuve más nervioso que él, pero... Sí, yo creo que sí. ¿Por qué, Fuji? Bueno, es la primera vez. Bueno, es que esto está muy grande. Pero lo hicimos pues. Tenemos un gran equipo ahorita. Así vamos a tener cargado el fusil. Porque pesa bastante. Estamos cuidando acaso que si ese carro quiere irse de repente. O hacer algo raro. Aquí estamos listos. Está tranquilo. Creo que aquí estamos bien. Y vienen más carros también. Uno nunca se sabe sobre las motos, los carros. Cualquier de esos carros puede salir un loco. ¿Cuáles son los peligros más comunes que corre una policía haciendo patrullaje así? Como observamos, estamos en el centro de la calle. Entonces, que venga una persona en estado de obridad. Que aquí lo conocemos como conducción temeraria. Y pues que es de impacto contra nosotros o contra la vida de un compañero. Atropellos. Correcto. Y han tenido casos. Alguien ebrio ha atropellado a una policía últimamente. Sí, han habido casos. Estamos pendientes. Cualquier cosa vamos a proteger nuestro compañero Ado a 100. No mire nervioso, Ado está sudando. Pero él sabe que puede contar conmigo. Muy bien. Admirantes y cadetes, oiren la voz. Atención. Mil firmas a mi frente. Dos. Alineen. Corra, corra. Formarse, formarse, formarse. Paso. Para un lado. Ay, olor, mi padre, chancho. Ay, olor, mi padre, chancho. Ay, olor, mi padre, chancho. Aquí nadie camina para atrás. Aquí nadie camina para atrás. Buenas tardes, patria querida. Buenas tardes, patria querida. Estamos quemados ya. Estamos quemados. Esto es demasiado. Ya casi, ya casi. Shin, ¿cómo se siente? Muy bien, muy bien. De mi patria yo soy. Quiero rancho, rancho. ¡Oye, escudo! ¡Dique! ¡Vamos! ¡Una, dos! Vamos a cenar, disculpe, ranchar. Va a entrar normal, americana. ¡Mar! Pecho, pecho, brazo, brazo. Mi parte favorita es la gana de campo. Creo que tenemos bastantes frijoles. Es lo que más necesitamos, frijoles para poder tener la fuerza. Hoy vamos a dobletear, creo que no hay física después de eso. Creo que no, entonces significa que vamos a dobletear. Ese patrullaje fue una experiencia única. Creo que la gente quedó bien asustada conmigo. Un japonés parándoles. Vean este brother, amado. ¿Qué año naciste? 83. Model 83, no tiene aire acondicionado, ni quemacoco. Ese es mecánico, el de Travel Clutch, pero ahí va con Tokio. ¿Sí o no? Saludos a todos y todas. Bueno, vamos a ver qué tiene de espera la comida aquí en la cena rancho. Una cena hondureña, huevos, mantequilla y tajaditas. Mira mi gente, tenemos chicharrón con frijoles, huevos, tajaditas de plátano maduro. Mucha mantequilla y tortillas. ¿Puedes agarrar la cantidad de tortillas que quieres? Yo agarre tres. Seguro hay unos que han agarrado unos cuatro o cinco. Ya llegó la hora. La parte más difícil mentalmente de todo el proceso aquí. Un día de policía. Vamos a aprender a armar y desarmar esas armas de fuego que hemos utilizado hoy. Yo nunca he hecho algo así. Siempre hay una primera vez. Entonces ustedes están listos, preparados para armar y desarmar el arma corta y armar la recta. O sea pistola y fusil. Las dos cosas. Las dos cosas. Están armando y desarmando el fusil. Tenemos una hora y media para prender para el fusil y para la pistola. Las dos cosas. Vamos a presionar lo que es este pin que lleva atrás. Lo que es para sacar la tapa principal del frente. Vamos a presionar al modo que quede metido adentro. Cuando quede metido, pues lo jalamos la tampadera para arriba. No entra. Con la otra mano levanta la tampadera. ¿Al mismo tiempo? Al mismo tiempo. Vamos a proceder a sacar lo que es la varilla. La varilla. La vas a empujar para adentro. La presiona para arriba y la saca toda. Toda. Ponganla en una forma ordenada. Sí. Segundo. Va a jalar esta pieza para atrás. Solo. La va a poner en una forma ordenada. Por cero. Con el cañón. Es así. Cañón. La va a poner el cañón aquí. Para abajo. Exacto. La de abajo, la de abajo. Este es lo que es un desarme semi-total de todo el fusil. Bueno. Primera vez que es desarmado un fusil. Desarmé automático. Ahora va a armarlo de la forma de revés. Donde terminó. Acá. Hasta donde estresó. En un minuto usted tiene que hacer todo eso. Ah, no, falta la de abajo. En un minuto. Aquí adentro. Aquí adentro. Ya tengo. No le ha puesto nada, el era algo que compartió una onda. Ahora vamos a meter esto, el resorte creo que se dice, no? Sí. Uy, sí que todo es pesado, hay que empujar con mucha fuerza. Hay que empujar con fuerza, porque es un resorte muy duro. Ahí. Para con la siguiente. Armado, el primer intento, vamos a desarmarla. Le ha puesto el seguro, empuja esto. Qué duro. Ahí. Final, desarmado. Mira. Lo primero que tenemos que hacer para desarmar esta arma, estos dos puntos los vamos a alinear. Los vamos a sacar. Sí. Esta parte posterior de arriba, la vamos a quitar para adentro. Todavía está el resorte, ahora hacia adelante. Sí. Listo, el arma no fue. Se vio, sacamos. Y la última pieza, la tenemos que sacar, el cañón. Nada más, la pistola de Jericho es súper más fácil de desarmarla, ya que lleva menos piezas. Ahora me toca a mí desarmar y armar esta pistola. Primera vez, primer intento en mi vida. Vamos a ver cómo me va. Hay que quitar el seguro, paso uno, paso dos. Hay que alinear y quitar algún pin. Empujar esto. Ahí está, ya está. ¿Ya está? Sí. Ya salió. Ahí está, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí, seis piezas son. Ahora, así como terminó, de esa misma forma lo voy a pasar a desarmar. ¿El lado derecho o adicionó? No. 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 No, no. 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 Ahí sí. Sí. ¿Y te aseguras? No. No. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Mira cómo tengo mis dedos todo golpeado. Esto está muy difícil. Me sorprende que no está tan grande. Sí. Bueno, vamos a ver en cuánto tiempo lo hago. Ahí sí. Tengo grandes maestros que me están enseñando. Gracias. Hace media hora, nunca prácticamente había tocado una pistola así. De verdad. De verdad. Excelente. Sí. Felicidades. Muchas gracias. Entonces vamos a una competencia, el que termine de último. Sin, ¿qué le vamos a dar? Diez pechadas. Diez pechadas. Cuando listos, mostrar el arma. Mostrar el arma. Vamos a ver. Cerrojéla. Casus, me tiene que agarrar de dónde. Correcto. Eso. ¡Fansión! Mucho. Otra. Hay más. Acerróf vielleicht. Sandy Nam snom tension. Sí. No. No. Go. 20 serán ascendidos aspirante a policía por un día de tercer año! aplausos! que experiencia! hoy aprendí como armar y desarmar fusil y pistola con gran paciencia nos trató y enseñó a todos los maestros aquí de la academia muchas gracias por la paciencia que tuvo con nosotros no gracias a ustedes porque por la disposición de querer saber quien se siente de portar el uniforme y desde luego ser policía por un día si! son las 11.23 pm todo el mundo de la academia ha estado dos horas en esa presentación nosotros hemos estado aquí descansando tranquilos pero ellos a pie todo ese tiempo quemados estamos pero creo que entre un poco ya vamos a poder dormir porque mañana a las 4.45 en la mañana tenemos que levantarnos que día, que aventura, que intensidad pero no termina, todavía sigue esa aventura bueno señores, buenas noches se han ganado el derecho de ser aspirante a policía de tercer año muchas felicidades saludo uno saludo dos gracias muchas gracias un gran honor un honor de haberlo ya ascendido porque he visto las ganas que tiene usted de ir transcendiendo de etapa en etapa en esta carrera y le insito a que usted haga lo mejor que pueda a partir de que se pone esta japonada aspirar a más que este no es el final y que a medida vaya repitiendo las cosas que vaya siendo más sabio cuando la repetición o lo hace más sabio o lo hace más en eso no es fácil en esta carrera hay gente que lo piensa dos veces y a veces tiran la toalla y ahí es donde como le digo uno encuentra motivos como la familia Fuji Sábado 1 Sábado 2 Sábado 2 Sábado 2 Sábado 2 muchas gracias muchas gracias mira muy pocas personas ha ganado eso gracias vente que belleza que lindo